tener el mayor reconocimiento que puede tener un deportista en chile el premio nacional de deporte algo que todos soñamos y que se haya hecho realidad y poder tenerlo hoy en mis manos de verdad que me tiene muy muy feliz es un tremendo premio que ya tengo el espacio ahí donde ponerlo y también me da mucha responsabilidad en seguir adelante entrenando firmemente para si vienen más resultados deportivos disfrutarlo pero pero la responsabilidad es de seguir entrenando día a día para poder representar de la mejor manera chile y ojalá también el día de mañana poder enseñarle a todos quienes se inician en mi deporte y cómo poder desarrollarse en el alto rendimiento bueno yo llevo muchos años en el deporte y como con otros compañeros hemos ido también abriendo y rompiendo barreras para poder darle el mejor camino cimentado a nuestros compañeros paralímpicos así que ellos tienen todas las de seguir ganando y de poder seguir mejorando y ojalá seguir recibiendo todo el premio